La mayoría de latinoamericanos culmina la secundaria sin saber leer bien, señala Estudio de la Unesco. En 2048 México podría quedarse sin agua potable si no se toman cartas en el asunto, advierten expertos. Subastan en México retrato del emperador Maximiliano de Habsburgo en 450 mil pesos. Y les recomendamos mucho las cápsulas que les vamos a presentar en esta ocasión por lo interesante de los temas que abordan. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernanda Díaz y es un gusto estar con ustedes en una nueva emisión de Horizonte Iberoamericano, el Espacio Informativo de ILSE. Yo soy Julio Espinosa y espero que se queden aquí los siguientes 30 minutos para compartirles la información que les hemos preparado sobre tecnología, salud, medio ambiente, educación y cultura generada en Iberoamérica. ¡Comenzamos! Si te preguntara cuál es uno de los mayores problemas de los adolescentes en cuanto a falta de educación sexual, ¿qué me dirías? ¿Los embarazos no deseados? Veamos la siguiente nota que lo confirma. Latinoamérica es la segunda región del mundo con la tasa más alta de embarazo adolescente. Del total de embarazos en la región, el 15% son de menores de edad, confirmó un informe de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y los fondos de la Organización de Naciones Unidas para la Población, UNFPA, y la Infancia, UNICEF. La mayoría de casos ocurren en Guatemala, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. En América del Sur, Bolivia, Venezuela y Guyana tienen las tasas más altas. La tasa mundial de embarazo precoz se estima en 46 nacimientos por cada 1,000 niñas, mientras que en la región la cifra es de 66.5 por cada 1,000 menores de entre 15 y 19 años, aseguró la ONU en una nota de prensa. El estudio advierte que hay una tendencia ascendente en caso de niñas de 14 años o menos, lo que debe generar una alerta hacia todos los sectores de la sociedad. Es una consecuencia de la falta de protección de adolescentes y jóvenes. Sin embargo, cabe señalar que muchos de estos embarazos son resultado de violaciones, afirma Sonja Kafe, asesora regional en salud adolescente de la OPS. Por su parte, la directora regional de UNICEF, Marita Percebal, añade que muchas jóvenes tienen que abandonar el colegio debido al embarazo, lo que genera impactos a largo plazo en su educación o futuro laboral. Las madres adolescentes están expuestas a situaciones de mayor vulnerabilidad y a reproducir patrones de pobreza y exclusión social, confirma Percebal. Uno de los temas que más preocupa a las organizaciones internacionales es la mortalidad materna, pues según sus cálculos, en 2014 fallecieron cerca de 1,900 adolescentes y jóvenes por problemas de salud durante el embarazo, el parto y el posparto. Entre tanto, el informe subraya los grupos poblacionales con más probabilidad de embarazo precoz, menores sin educación o solo con educación primaria, y niñas y adolescentes indígenas o de comunidades rurales o pobres. Seguramente te ha tocado saber de gente que dice que lee, pero que no entiende. A mí me ha tocado varias veces y no creo que sea por falta de atención, sino porque no han recibido la educación adecuada. Pues la siguiente nota se refiere a un estudio que afirma que muchos niños y jóvenes en Latinoamérica no andan muy bien en comprensión de lectura. Vamos a verla. Un estudio del Instituto de Estadística de la Unesco revela que los niños y adolescentes escolarizados en América Latina carecen de competencias básicas de comprensión lectora. En Latinoamérica, un joven requiere de más de una década de estudios formales para culminar la educación secundaria. En muchos países de la región se trata de un paso importante que los jóvenes y sus padres celebran como un gran logro familiar. Sin embargo, los miles de días levantándose temprano, los desvelos de padres y niños, los innumerables gastos y sacrificios no parecen dar el resultado esperado. Según un informe reciente del Instituto de Estadística de la Unesco, más de la mitad de los jóvenes en América Latina y el Caribe no alcanzan los niveles de suficiencia requerida en capacidad lectora al terminar la educación secundaria. En total, hay 19 millones de adolescentes en esta situación. Según el estudio, 36% de los niños y adolescentes de la región no cuentan con los niveles de lectura adecuados. El balance es un poco mejor cuando se toman en cuenta únicamente a los niños de educación primaria, ya que solo el 26% no alcanzan la suficiencia. La tabla de porcentajes que arroja la investigación sobre estudiantes con problemas de comprensión lectora es la siguiente, 14% Norteamérica y Europa, 31% Este y Sudeste Asiático, 36% América Latina y el Caribe, 57% Asia Occidental y Norte de África, 88% África Subsahariana. Estos indicadores, en los que paradójicamente América Latina y el Caribe aparecen como una de las regiones del mundo mejor posicionadas, revelan grandes desafíos para el futuro. Silvia Montoya, directora del Instituto de Estadísticas de la UNESCO, considera que los problemas que tienen los jóvenes en comprensión lectora plantean una situación dramática. Que haya niños que no tengan las competencias básicas cuando se trata de leer párrafos muy sencillos y extraer información de los mismos, yo lo consideraría como una nueva definición de analfabetismo, expresó Montoya. Carecer de comprensión lectora es una especie de discapacidad o de incapacidad para poder insertarse en la sociedad, poder votar y entender las propuestas de los candidatos, poder comprender los propios derechos y deberes como ciudadano. Me parece que afecta a todas las dimensiones, agregó Montoya. La experta considera la lectura como la habilidad básica, el cimiento sobre el cual se siguen construyendo las demás habilidades. El leer para aprender es algo indispensable, porque a partir de allí puedes desde ser autodidacta hasta insertarte en el sistema. Sin esa competencia se generan muchos niños y adolescentes con frustraciones personales y de integración social y laboral. Sin leer ni entender textos es muy difícil progresar en ningún área, señaló. Montoya destacó que hoy hay una sobreexposición a información no siempre confiable y de calidad, por lo que las personas deben ser capaces de extraer la información y juzgarla por sí mismos. Ser capaz de leer un aviso de trabajo y entender qué competencias se piden Es, por ejemplo, algo básico para cualquier adolescente que está comenzando la vida laboral o que quiera seguir formándose, dijo. Pero, ¿dónde está la falla? Hubo una época en la que se pensaba que el problema de la educación en América Latina era que no era inclusiva. Según Montoya, ese es un tema en el que la región ha mejorado y ahora incluso tienen ventajas en relación con otras regiones del mundo. Ahora la realidad es que los niños están en el sistema educativo, pero hay una incapacidad de la escuela para dotarles con un nivel de aprendizaje que sea razonable y mínimo para las circunstancias que demanda el mundo de hoy y de mañana. Agregó que hace falta mirar los currículos educativos. La formación de los docentes para asegurarse de que sean capaces de trabajar con niños que vienen de contextos sociales complicados. Contar con un ambiente, una infraestructura y políticas sociales adecuadas. No hay manera de resolverlo si no hay una visión integral del sistema educativo. En ese esfuerzo advirtió que también hace falta la aplicación de pruebas de evaluación de la calidad educativa. Si no tenemos un sistema de evaluación de los aprendizajes serio, con credibilidad, tampoco se puede hacer mucho. Porque la única manera que tienen los padres para reclamar es tener información, puntualizó la experta. César Vallejo fue uno de los escritores latinoamericanos más importantes y sigue siendo una referencia dentro de la literatura en español. Además tuvo una vida muy interesante porque sus ideas políticas lo llevaron a vivir en varios países. ¿Qué te parece si vemos su perfil y conocemos más de él? César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en la ciudad de Santiago de Chuco, Perú, que por entonces pertenecía a la provincia de Sánchez Carrión o Guamachuco. En 1910 se matricula en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, pero debido a la carencia económica retorna a su pueblo con el propósito de trabajar y ahorrar para continuar luego sus estudios. En 1918 César Vallejo publicó su primer poemario, Los heraldos negros, en el que son patentes las influencias modernistas, sobre todo de Julio Herrera y Reisig. Esta obra contiene además muestras de lo que será una constante en su obra, la solidaridad del poeta con los sufrimientos de los hombres, que se transforma en un grito de rebelión contra la sociedad. Acusado injustamente de robo e incendio durante una revuelta popular en 1920, Vallejo pasó tres meses y medio en la cárcel, durante los cuales escribió otra de sus obras maestras, Trilce, de 1922, que supone la ruptura definitiva con el modernismo y con el nacionalismo literario. En 1923, tras publicar Escalas Melografiadas y Fabla Salvaje, Vallejo marchó a París, donde funda la revista Favorables París Poema. En 1930 viajó a España, donde apareció la segunda edición de Trilce. De 1931, con su novela, Tungsteno y el cuento de Paco Yunque. En 1932 escribió la obra de teatro Lockout y se afilió al Partido Comunista Español. Regresó a París, donde vivió en la clandestinidad y donde tras estallar la guerra civil, reunió fondos para la causa republicana. A inicios de 1938, trabajaba en París como profesor de lengua y literatura, pero en marzo, sufre de agotamiento físico. El día 24 de marzo, es internado por una enfermedad desconocida. Falleció en la capital francesa el 15 de abril de 1938, un Viernes Santo con llovizna. Pero no un jueves, como se cree que vaticinó en un poema suyo, Piedra Negra sobre una Piedra Blanca. Oye, ¿qué tal con el problema del agua en el planeta? ¿En serio que nos la estamos acabando? Sí, y es muy preocupante. Y más ahora que salió información de que si no hacemos nada por solucionarlo, México podría quedarse sin agua en máximo 30 años. Vamos a checar la siguiente información. Ciudad del Cabo, Sudáfrica, encendió la alarma en todo el mundo al anunciarse que sería la primera ciudad en llegar al día cero, es decir, quedarse sin agua. Sin embargo, lo anterior es un asunto global y la sobrepoblación en el planeta contribuye a esta problemática. La ONU estima que a este ritmo, para 2030, la demanda será mayor que la disponibilidad en un 40%. En total existen 10 ciudades en el planeta que, de no tomar las medidas necesarias, correrán con la misma suerte. Sao Paulo, Bangolare, Pekín, El Cairo, Yakarta, Moscú, Estambul, Tokio y Ciudad de México. Esto depende de distintos factores como el cambio climático, el crecimiento demográfico y las actividades humanas. Hablando específicamente de la capital mexicana, desde hace décadas ya se había anunciado la noticia. Sin embargo, hoy, la sobrepoblación, entre otras causas, hace que el agua sea insuficiente para los 21 millones de habitantes. Por ejemplo, quien tiene una cisterna en su casa, se puede considerar afortunado. Pero en delegaciones como Iztapalapa, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón o Azcapotzalco, la escasez de agua es grave. Con todo y eso, dicha situación no se compara con las zonas rurales del país, donde las personas deben caminar kilómetros para conseguir una cubeta de agua. La Ciudad de México carece de agua propia, por lo que importa hasta el 40% del agua de estados colindantes, empezando por el lago de Texcoco. En los años 80 y 90, un fuerte debate provocó la renovación del lago, pero esto no evitó que se siguiera bombeando, lo que provocó la sobreexplotación de los mantos acuíferos en el lugar. La solución fue traer el agua del sistema Kutzamala en Michoacán, pero va por el mismo camino que el lago de Texcoco, porque se han explotado gran parte de los mantos acuíferos, ya que desde allí se traen dos terceras partes del agua para la ciudad. Algunos científicos no culpan a la extracción del agua, sino a la falta de infraestructura para retenerla. Estiman que un 40% del agua importada se desperdicia en fugas de las viejas tuberías que, en promedio, tienen 50 años de antigüedad e impiden que llegue el agua a quienes la necesitan. En algunas zonas de la Ciudad de México, es de lo más común que se rompan las tuberías, que estén en mantenimiento o que el sistema no tenga suficiente potencia. Así que el gobierno tiene que abastecer determinadas comunidades con pipas, pero en constantes ocasiones, la desesperación por tener agua provoca peleas y amenazas de muerte a los choferes de las pipas. Si no surten la cantidad exigida o no acuden al llamado. Cecilia Lartigue Baca, coordinadora ejecutiva del Programa de Manejo, Uso y Reuso del Agua en la Universidad Nacional Autónoma de México, conocido como Pumagua, señaló que no se le da al problema la importancia que debería y enfatizó que de seguir por el mismo camino, el agua no nos va a alcanzar para 30 años. Como una medida de control, la académica propone la vigilancia y monitoreo del uso del agua en hogares y la agricultura para crear proyectos que nos salven de lo que sería una tragedia, puntualizó. Música Música En el Tlaquil de Chilón les vamos a elaborar ahora deliciosos platos muy buenos como son los tamalayotes. Una receta que está en vía de extinción y que queremos rescatarla, por eso se las vamos a enseñar a elaborar. Entonces, vamos a ocupar nuestro metate, vamos arrimando nuestros ingredientes aquí al Tlaquil y vamos a ocupar esta vez mixtamal azul que ya está hecho masa aquí. Como les decía, es bien importante recuperar esta receta ya que está en vía de extinción. vamos a extender la masa en el metate para irla amasando. No vamos a usar sal, vamos a usar agüita de tequesquite. Tengo aquí la olla donde los vamos a poner a cocer. Tiene agua caliente. Le vamos a montar algo que se llama la cama de los tamales. Para cualquier tipo de tamal o para hacer michiotes. y mientras vamos amasando nuestra masa le vamos a poner un poco de manteca. De esta manera la vamos a ir trabajando en el metate. La consistencia debe ser un poco ligera más ligera que como si fuera para tortillas. Y una vez que ya está la vamos a reservar y vamos a empezar a trabajar los frijoles hechos con tequesquite también. El saborizante natural de la comida antigua a este proceso se le llama marcajado. Y ya que lo tenemos ahora sí vamos a hacer dos capas vamos a extender la masa y vamos a ponerle una capa de frijoles con tequesquite y vamos a poner otra capa incorporando los frijoles y vamos a volver a ponérselo encima y ahora sí. vamos a extender la hoja puede ayudarme de una palita de madera y voy a tomar un poco podemos hacer los planos o también podemos hacer los en forma de bolita en sí los tamalayotes son los tamales grandes que se comen en las fiestas patronales acompañados de pipián o acompañados de champurrado de amaranto ahora las hojitas que están rotas o algunas que no sobraron las ponemos como cama es bien importante bendecir la comida cualquiera que sean nuestras ideas bendecirla a nuestra manera y bueno vamos a dejar que se comiencen a hacer bueno pues ahora vamos a preparar una bebida muy muy rica y muy nutritiva que es nuestra leche de amaranto también le llamamos nexmequi que quiere decir te quiero te quiero es una leche que elaboramos generalmente para los niños muy nutritiva tenemos aquí agua fría bastante amaranto ya que hay que sacar una leche muy pura y tenemos chía blanca y vamos a comenzar a trabajarla no lleva ningún tipo de azúcar y yo tengo aquí alguna ya lista para que ustedes la vean como debe quedar es un alimento súper energético bueno pues ya tenemos aquí en la mesa nuestros tamalayotes recién sacados de la olla y también nuestra leche de amaranto que me recuerda que me recuerda una época muy bonita cuando todos los niños aquí en el pueblo tomamos esta leche y nos cantan canciones preciosas la que me cantaban a mí la estoy recordando ahora así me cantaba mi mamá toma tu leche angelito toma tu leche hermosita y así le cantamos a todos los niños pues con estos deliciosos platillos damos las gracias por permitirnos elaborar para ustedes y enseñarles el rescatar la cocina antigua que nos avala como una de las mejores cocinas no sólo en el país sino también en el mundo entero muchas gracias glasso kamati los niños No, no, no. No, no, no. Las subastas me parecen algo muy interesante, son verdaderas competencias entre los compradores y a veces los precios en verdad sorprenden hasta los mismos subastadores, como en el caso de esta subasta en México que veremos en la siguiente nota. No, no. No, no. No, no. Toma las riendas del país. Pues veamos el siguiente colar para conocerlo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!